Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone y aquí estamos un día más y bueno, como visteis ayer, un pequeñito adelanto, me dejaré por aquí arriba, hicimos un vídeo donde explicamos varias cosas, como siempre al principio, y hice PvP de West. Me queda PvP de West, poquito a poquito, veremos en algún vídeo próximos días seguramente, pero ya visteis que al final escribí un gatitos en plan de... y un poquito de CIS. Entonces, ¿qué pasa gente? Que aquí empieza la jungla de CIS, sí, la tómbola que es jugar en CIS, porque como ya visteis en su momento cuando estaba más metido, porque ahora estos vídeos que vais a ver fue de hace un mes o así, más o menos, o dos, que cuando estuvimos jugando en CIS. Entonces, ¿qué pasa? Que es una salvajada. Para situaros un poco, decir que todos somos clase A al 3 en este momento, somos 3, es cierto, enseguida se unirá con nosotros un cuarto, pero los 4 clases al 3 cuando empezamos. Iréis viendo la progresión hasta como llegamos a clase al 4, los 4. Bueno, no, el último integrante no llegó a clase al 4, más o menos, al punto en el que estamos ahora, que ya no hemos vuelto a jugar mucho últimamente. Pero, ¿qué pasa? Que clases al 3. Quiero recordaros que somos inmigrantes, ¿no? Vamos a decirlo así, en un servidor donde todo el mundo puede tener runas, todo el mundo puede tener clase al 4 o al 5, todo el mundo puede tener cualquier cosa, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, al fin y al cabo, ya sabéis cómo empareja esto. Si tú tienes una clase al 4, aunque no la estés usando, gente de mi familia la tenía, pero pillaron Silvano y la tenían al 3. Pero si ya han tenido otras clases al 4, eso quiere decir que tú vas a familia y ya te empareja con la clase más alta que puedas tener tú en tu familia. Habían gente al 4 y, por lo tanto, todos los clases al 4 pueden emparejar también con clase al 5. O sea, éramos 3 tíos por el momento, luego tenemos 4 clases al 3, enfrentándonos a gente que podía tener cualquier cosa, cualquier cosa. Esto quiere decir que es una jungla. Es como verlo, como siempre, desde la perspectiva, en plan, estás en el cíclico, pero solo te afecta a ti. ¿Entendéis? O sea, yo tengo menos nivel, tengo menos habilidad, tengo menos probabilidad, todo yo. Los demás pueden ser monstruos de 18 cabezas. O sea, no podemos hacer nada. ¿Qué pasa? Que con esto quiero ponernos varios ejemplos de una persona que nos conocimos allí, nos hicimos amigos, nos dieron hasta luz. Cuando ya después de pegaron 40.000 parizones, nos dieron hasta luz y quiero que veáis un poquito de qué palo van. Este es Frostborn, lo conoceréis muchos del cíclico porque siempre gana todos los torneos. Daño a jugadores. Vamos a dejarlo hasta con sonido porque esto fue cuando lo inspeccionamos, cuando empezaron a regalarnos luz. Vamos a inspeccionarlo y vamos a dejar el sonido. Hostia, tú, cazador de alfa, tú. Fijaros en esta locura, fijaros en esta locura. Iru, te han te he cazado un 9%. Hostia. Iru, las posturas, tú, hermano. Iru. Si la tienes casi todas legendarias, mora, tú. 72% de daño a jugadores. Y las tres habilidades legendarias. Las tres habilidades legendarias. Daño a jugadores 7-2. Bueno, esto era, vale, para que lo veáis. Normalmente no es así todo, evidentemente. No todo el mundo que nos encontramos es así, pero entendéis que este es el nivel. Fizz es una locura. Bueno, no me quiero hacer mucho más preámbulos, esperando mientras tanto la OVT. Y a tirar estos días una sucesión de vídeos de Fizz. Bastante interesante, bastante divertido, ¿vale, gente? Y sobreviviendo como podemos. Recordar lo importantísimo. Clases al 3 contra el mundo, ¿vale? Besito, disfrutad del vídeo. Lo tengo, ¿eh? Dale, dale, dale. Ah, mierda, siempre pido el mismo. Pero pégale, pégale, que se disipe. Vale, la Valkiria, perfecto. Duérmelos tú ahora, bro. Bien. Mierda, pido un clon. Vamos para arriba, ¿eh? Mierda, no lo tiene nadie. Lo ha dado al otro, lo ha dado al de arriba. Cuidado que ya... Terror, me han tirado a terror, ¿eh? Me han tirado a terror. ¿Qué es eso? Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ahí, está encerrado. Encerrado, pégale, pégale. No, 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 no. No lo pégale, no lo pégale. Me toca hacer para atrás, ¿eh? Lo duermo. Estoy en la mierda, ¿eh? Sí. Toca un poco para atrás. Arma... Arma... Arma agro. Arma agro, bro. Arma agro, bro. Me está rematando, me está rematando, mi luz, mi luz, mi luz, mi luz, pillalo, que lo tienes aquí Cuidado No me lo puedo creer Yo ya estoy vendido señores No No me dejéis por aquí No me dejéis por aquí Ah, mierda falla Ahí, le tengo el dardo, dardo a ese, dardo a ese Dale a este un poco, dale Dale, 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 que no tiene Valkiria Estoy con terrores Igual, estamos tocados Voy, voy, voy No te preocupes por mí Joder Dardo al tanque, dardo al tanque, que no tiene nada, ahora sí que no tiene nada No, cuidado, cuidado, cuidado Parar, 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 parar Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, se ha echado Cuidado atrás, atrás Espérate que me quitan el luz Que me quitan el luz Me la ha quitado Está un golpe, está un golpe, está un golpe, lo tengo aquí, se ha comido un pastel, se ha comido un pastel Dale, dale Se ha comido un pastel y me ha quitado el luz, hijo de la gran Me va a tirar terror Ir para allá, ir a po... ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Ese, el mago El mago, el mago, el mago es el que ha looteado Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me va a morir, eh Claro, algo que te tumban Ya lo sé, ya lo sé Eso sí Vale, no La mierda, ya está El otro se va para abajo El otro se va para abajo El otro se va para abajo ¿Y vosotros? No, tío, aquí Tú tienes los ganchos, uno El tanque se la ha roto ya todo Buah, vienen fuertes, eh Vienen todos fuertes Y son cuatro Estaba a tiempo de ahí, ¿no? Vamos, 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 vamos Vamos No puedo, tío Estoy en cooldown, tío Por nada, por qué vais a tirar a esa mierda Cuidado, para atrás, para atrás Pero vete, tú A este, vamos, ya Nada, estoy muerto, eh A este, mira, este, mira, este de gratis Tú, tú, que vienen naques ahora Me están pegando naques, estoy muerto Me matan naques, tío Y a mí me ha matado naques Me ha rematado naques Cuéntalo Esperad, vengo ahorita al que esperad De buena hora Madre mía Con tres, y Dale, 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 dale Se han dormido, eh Este sale, este sale Uy, no es más que tiene el lince Ese, 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 ese No, mierda Vale, 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 tranquilo Tiro terror a este Le tiro terror, le tiro terror Vamos por ellos, vamos por los otros Eh, se ha caído este, se ha caído este Pegadle, que se ha caído No Vamos, vamos, vamos Puta mierda, esta me ralentiza Cuidado, 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 cuidado No voy a decir meten, hermano Ya se lo han gastado todo Tírele volador y le tiro un dardo a alguien A ese, a ese, a ese volador y dardo No, 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 no Bien Los duermo, eh Y te lo he cortado Y me lo cancelan Vámonos, vamos, vamos, vamos Corre, corre Los lakers, corre los lakers, tú Tengo terror otra vez, eh Tengo terror otra vez, eh ¿No? Ahí, terror, con velocidad Ahí está, ahí está, ahí está, no tiene nada, no tiene nada Voladora, 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 no tiene nada No me lo puedo creer, ahora, menos mal Pero, hermano, que ha muerto Lo he pillado, lo he pillado, vamos Ahí vienen Tírele a terror a uno, creo, eh A este, a este Dale, dale, dale Seguimos, seguimos Al otro, al otro, que viene, que viene Aún tiene colddown, aún tiene colddown aún, eh Y le escapará Ya, por qué no, ya Toma, otro, se Fanny Rabbit Cuidado, que perruto, eh Cuidado, eh, cuidado, cuidado Y rojito, eh A dos para atrás Y ya no, aguanto, aguanto Ahí está, dale, dale, dale Fanny Rabbit Los duermo, eh Pues dale a los arqueros, que se muere, se muere Ahí está Terror, 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 no puede salir Un golpe más, un golpe más Dáselo, dáselo, ahí está Aquí, a este, a este, a este Se va a salir El escudo de la venada, nada se sale, tío No, pero con el escudo no lo pillamos en el oído No, porque vamos con los arcos estos Aquí hay gente, aquí hay gente ¿Cómo va? ¿Legendario? No, va a la sub Se sienta en poder Eh, aquí está, aquí está, aquí está Vamos Eh, ya está, ya está, ya está, es el nuestro Eh, no, que son dos, que son dos, que son dos Atrás, atrás, atrás Ahí, dale, 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 dale ¡Se muere! ¿Muerto? Cuidado Levantalo Levantalo tú Levantalo tú Que yo aguanto más Le tiro a terror Terror Inmunidad Aguanta, aguanta, aguanta Vete, vete, vete Ahí está No Epiadlu, epiadlu Vamos, vamos, vamos No tiene eso, no tiene eso ya No, se me ha escapado otra vez, tío Qué mierda No tiene, no tiene Dale, dale, dale No se muere No se muere Pégale, pégale, pégale No lo sabía ¿Se quema? Sí No, ahí no tiene nada ¿Cuántos son? Son cuatro, ¿no? No, son tres Son tres Son tres Habilidades Habilidades ¿A qué? Al tres Silvan al tres Le tiro a terror a este primero Ahí, terror, vamos para allá Vamos para allá Sabaje, sabaje Dormío, tío ¿Me han tirado a alguien? No, ha fallado, ha fallado con la habilidad Ha fallado, ha fallado Dale, 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 dale Gratis Vamos para abajo Le tiro un martillo a este detrás Para que no siga No tengo nada, eh Que se le tira al delante el martillo Tirárselo a ese Un clon, menos mal Se le ha gastado ya al clon, eh Ah, vale Vale, tengo martillo ya No, mierda No, mierda, con la habilidad Ahí está Primero, aquí Dale, dale, dale Si hace falta disiparos Ahí está Lo otro Lo pilla, lo pilla El set entero, eh No, mierda Le tiro a terror Terror, terror Bueno Ya, si lo sé Ahí me han intentado, pero Se ha comido algo, eh Dale, dale, dale Que no se cae Dale, le tiro martillo ahora Vale Y se había tirado pastel Enterito los dos Vámonos Te lo digo enterito los dos